Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Wendy Guevara quedó flechada por este guapo atleta azul de Hexatlón. En un sorprendente giro, la vida amorosa de Wendy Guevara se enreda en un misterio inesperado, pues tal parece que la ganadora de La Casa de los Famosos está interesada en Aldo de Nigris, pariente de Poncho de Nigris y es participante de Hexatlón. Wendy Guevara ha dado a entender que le gustan los hombres atléticos como lo es Aldo de Nigris, quien participó en Hexatlón, lo que no solo desató risas alegres en sus fans, sino también especulaciones sobre la posible próxima relación sentimental de Wendy Guevara. En este juego emocional, Wendy Guevara ha llevado la competición más allá de las pistas, sumergiéndose en un entramado de misterios y conexiones inesperadas con Aldo de Nigris. La incertidumbre crece, dejando a la audiencia en vilo respecto a cómo evolucionará este relato. El atleta de Hexatlón, Estados Unidos, que le robó el corazón a Wendy Guevara. Wendy Guevara declaró sentirse emocionada por la posible visita de Aldo Tames de Nigris, el sobrino del famoso Poncho de Nigris. Este revelador momento se produjo durante una emotiva transmisión en el canal de YouTube de Poncho, generando una revolución de comentarios y reacciones en las redes sociales. Entre risas, Poncho de Nigris declaró comprender que había captado que Wendy Guevara sentía atracción por Aldo de Nigris, ex participante de Hexatlón. Esto evidenció una complicidad entre ambos amigos y provocó risas entre los espectadores. ¿Quién es Aldo Tames de Nigris? Aldo de Nigris, sobrino de Poncho de Nigris, es un joven influenzario y futbolista de 23 años originario de Monterrey. Ha construido una sólida conexión con el deporte desde temprana edad. Su trayectoria en los vallados de Monterrey, que abarca desde las categorías U15 hasta la Liga Premier, refleja su dedicación y pasión innatas por el deporte. Aldo de Nigris tuvo una destacada participación en Hexatlón. Aunque fue un favorito del público en Hexatlón, Estados Unidos, su inesperada eliminación en el enfrentamiento final contra Iván Fernández dejó conmocionada a la audiencia, poniendo fin a su emocionante travesía en el programa. Wendy Guevara deja entrever sus sentimientos hacia Aldo de Nigris en Hexatlón Créditos. Arroba Aldo de Nigris. Wendy Guevara ha dejado en claro al público su enorme interés por el ex participante de Hexatlón, Aldo de Nigris, por lo que solo falta esperar a ver cuál será la reacción del deportista y saber si él también está interesado. Síguenos en Facebook para no perderte ningún chisme relevante. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!